Hola mis chiquitines, ya salí de la escuela. Ojalá que le vaya. ¿Qué color es mi bicicleta, Bailen? Amarilla. Amarilla, órale. Entonces, esta semana se va a tratar de una nueva vallaventura. Sí. Hola, mi chiquita, síganme. Amarilla, órale. Amarilla. Ahora, Bailen, ¿vas a comprar? ¿Qué es lo que te vas a comprar, Bailen, hoy? Una de esas. ¿Y qué son? Diganme, chiquitines. Cuando yo te diga, cuando yo te diga, porque pasan carros y tenemos que tener mucha seguridad. ¿Verdad, Bailen? Mucha seguridad. ¿Mucha qué? Es desiguridad porque si nos cruzamos de nuevo, nos lo haremos. ¿Listo? Dale. ¿Por qué? ¿Los qué? Los carros están allá. ¿Los carros están allá? Muy bien. Seguridad ante todo. Hola, amiguitos. Compré unos billetes bien chulísimos. Bien chulísimos. Sí. Órale, ¿y para qué los quieres? Para jugar y todo. Mira, tiene azul, reza y todo. Órale. ¿Y bueno? ¡Abre! Cuidado que no toques. Oye, Bailen, ¿se puede hacer una pregunta? ¿En qué año estás en el Kinder? En el Kinder. En Kinder. Kinder, pero ya no lo quiero llamar Kinder. Ah, ahora le llamo Kinder. Sí. Muy bien. ¿Estás en el segundo año? ¿Estás en el segundo año de Kinder? Ok. ¿Y vas a entrar a tercero? Ajá. Voy a entrar a tercero de... ...el año. Del año, exactamente. Oye, Bailen, ¿y a qué se dan los colores? Un poquito. Un poquito. ¿Y los números? No, me lo sé. No te va a dar muy bien. ¿Todo así por allá? No. Vamos a ver. ¿Vamos a qué? Después de para que... ...alquí. A ver, Bailen, ¿este es tu jardín? Bailen, ven. ¿Qué estás haciendo, Bailen? Haciendo energía. Conmiendo chocolate y crema. ¿Cuánto haces eso? ¿Vámonos a decir? Bueno, amiguitos, vamos a mi jardín. Órale. ¿Y los que no se les olviden? Suscribirse a mi canal. Y no se les olviden... ...suscribirse a la campanita. ¿Cómo se llama tu canal? Las Calle Venturas. Órale. ¿Ya nos dale? No puedo. Dale, córrele. ¿Córrele? ¿Está dando pena o qué? Córrele. Córrele. Bueno, güey. Cuéntenos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a qué? Hable un poquito fuerte. Órale. Sí, adelante. Tres horas después. Hoy. Hable un poquito fuerte. Hoy. Víganos atrás, nada te va. Aventuras. Págalas ¿Cómo se dice? Gracias Gracias señor Dale, caminale Vamos a pararnos en la sombrita Hola Bailet Cuéntanos, ¿qué te pasó? Me cayó en la vaca Te salió sangre, ¿dónde? Aquí Órale Solo me salió un poquito ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pren una bandita ¿Te vas a poner una bandita? Ok Si se cortan Los vas a dar sangre Si se cortan, muy bien No pasa nada aquí Y le sale sangre ¿No pasa nada? No Ok Listo Ok Se le coge la basura, ¿verdad? No hay que tirar las basuras cuando... Si te salió sangre no debes tirar las basuras cuando... Ok Es que mi mamá tenía dos... Dos curitas para mis deditos... Y luego ya se les acabó y por eso tengo así... ¿Cuántos son? Eh... Cuatro Cuatro Pues no las voy a dejar para cuando me... Cuando me... Me corten un dedito, me repongan Ok, te los guardo acá, mira, pértemlas Los voy a guardar en tu mochila, aquí Ahí Ahí, fíjate, los voy a guardar en tu mochila Vámonos para... Para que encuentres un lugar donde puede tirar la basura Sí Vámonos Au, au Por aquí, por aquí Deja que no vengan carros Y cruzamos ¿Qué es lo que vamos a hacer, bailes, cuando cruzamos una calle? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!